casa pero que pasa no mi casa mi cuinco no mi casa mi cuinco no vamos a construirla mi hielito me esta hablando hola hielito hola fresita te diste cuenta que te explotó tu casa si ya explotó mi casa no la acabo de construirla pues explotó por mi no te acuerdas que la vez pasada me hiciste mi troleo tu hiciste mi troleo donde tu me mataste con una calabaza y por supuesto eso te lo mereces por tonto también que si no me ibas a hacer ese troleo no me ibas a matar pero por qué no me costó mucho construirla amigo pues tú construyela de nuevo y ya no te metas con el hielito no no chao amigos me troleo el hielito no lo cuento la vez pasada no le yo le troleé con la calabaza ese es un video antiguo no no mi casa me costó mucho construirla no puede ser bueno voy a construirla de nuevo ese hielito que la quiero que que si yo quiero otra vez mi casa pues la quiero que construir yo solo si estaría acá Melón me iba a salgar pero no está aquí bueno bueno vamos a construirla otra vez nuestra casa pero donde estará la puerta estará volando mi casa voy a vengarme ahora si quieren que me vengue bueno me voy a vengar ahorita mismo no me voy a ir a explotarles la carta y estoy en modo creativo ¿por qué? porque yo soy el administrador entonces me voy a poner en modo creativo y por supuesto y por supuesto porque tenemos y bueno como mi casa está pobre pobreísima estamos en modo creativo y voy a reventarle la casa a hielito y por supuesto amigos por supuesto este video está hecho en craftsman y vamos a traer a hielito hielito se murió se murió a frente de mi casa y por supuesto vamos a ponerlo con la skin por supuesto una skin así vamos a ponerlos a Alex por supuesto para ponernos a Alex así uno los descubre el hielito piensa que es melón porque el melón tiene la skin de Alex bueno vamos a ir aquí estoy aquí estoy y por supuesto tengo la skin de Alex y acá tengo mi casa pobre y hielito se murió a frente de mi casa por supuesto para poner el hielito vamos a agarrar todos los materiales que lo van a servir para que el hielito se muera por supuesto que hemos que dejar que se muera entonces me vamos a dar una plaza primero vamos a hacer un un circuito de rostro que no vamos a hacer vamos a hacer acá TNT por supuesto llevar esta tienda por aquí por aquí por aquí que la lleve más por aquí esto tiene que estar con la torcha y aquí no pero con la torcha aquí y aquí agarramos el bloque que tiene de su casa hielito que por supuesto es este y para que yo se dé cuenta uy le rompí todo su tengo otra puerta de sobra pero quiere que está más adelante no lo va a notar por supuesto vamos a poner esto aquí aquí y bueno esta torcha lo dejo aquí y después una placa de presión que tanto hielito que puso yo le podría pingar por supuesto hielito se va a dar fuerte yo voy a poner tenito que hielito lo va a tocar pero no lo va a tocar vamos a hacer los comandos de animito vamos a la horra y ahora si toca que hielito juegue ah bueno voy a tener acá miren la casa de ese tonto y de no ya le toca si se hace por hacer eso se quiso vengar en serio puedo romper esas placas bueno voy a llevar la taza para vengarme yo también amigo como se vale no me paso nada bueno aquí estoy ahora si ya podré salir mi casa no se vale mi casa lo que más me preocupara en mi casa no no puede ser ahora yo le quedo que construir mi casa porque voy a construir ahora si mi casa de de tierra porque me vengue no se porque porque lo hice después voy a romper el abedro para que así quede mi casa nueva amigo me voy a vengar bueno yo tengo diamantes entonces bueno los diamantes que tengo me van a servir creo que van a servir para construir mi casa ay amigo bueno voy a construir mi casa de diamante por fin y ahora si ya voy a construir mi casa con ese pobre que si construyó pero con piedra pero debería recoger si el pobre sabería comenté que realmente necesitaba eso por supuesto no no importa no importa no yo tenía puerta ¿verdad? o no así yo voy a hacer un escalón para poder salir amigo mirad una que acá se acabó el video del día de hoy